Oh, madameña, la costaza se ve en el canto Parece, parece, con el amor que por ti siento Me senté a tu lado, ambicionando otros amores Y vine jodiendo, atormentado por tus recuerdos Muy buenas tardes, hermano Comandante Les saluda la señora Alejandrina Jiménez Villanueva Mi hija de Nemecia Jiménez, Retuerto, y de Doña Fortunata Villanueva Romero Soy paciente COVID, de Don Gil 20, 28 de mayo Estuve internada en San Isidro Labrador 20 días con mascarilla reservorio Y 3 días que me estuvieron controlando Y me dieron de alta porque iba a adquirir una bacteria Estaba a punto de adquirir una bacteria Yo le agradezco mucho a Dios por la nueva oportunidad y vida que me ha dado Y por ese motivo me estoy sumando a la gran cruzada que he estado organizando Y aplaudo al gesto que están haciendo el club provincial Comabamba Que nos tenemos que sumar todos Yo soy una de las personas que han vivido todo esto y sé lo que estamos pasando en el momento Y apoyemos, se los pido de corazón Dios, la Santísima Virgen, nos colme de muchas, muchas deslizaciones Con su granito de arena, haremos, de granito en granito, haremos que se haga toda esta realidad Para que nuestros hermanos sigan saliendo adelante airosos de esta enfermedad Por favor, se los pido de todo corazón Gracias